Amigos, bienvenidos de vuelta. Está conmigo Aarón Escobar, él es director general de Karcher para México. Aarón, bienvenido. Luis Miguel, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá contigo. Encantado de tenerte. Oye, Karcher, una compañía que, digo, todos hemos visto lo que es la aplicación de hogar, estas maquinitas de compresión de agua amarillas que alguna vez hemos visto utilizar ya más, pero Karcher es mucho más que eso. Es una compañía que tiene presencia en 65 países, más de 100 empresas, 12,300 empleados, 2,500 millones de euros en ventas anuales. En fin, es un monstruo verdaderamente global de lo que es la limpieza, tanto de interiores como de exteriores. Sí, Luis Miguel, fíjate que uno de los temas importantes es que somos actualmente líderes en el mercado de sistemas de limpieza. Nos apoyamos mucho en nuestros equipos y nuestros accesorios que vendemos y como bien dices, hay un mercado que está creciendo muy fuerte en el tema de hidrolavadoras domésticas, generadores de vapor y limpiadores en general, que está creciendo muy bien, pero realmente nuestra vocación y donde hemos crecido mucho en los últimos años es en la industria, donde tenemos aplicaciones específicas que pueden ayudar casi a cualquier negocio. Actualmente contamos con presencia en grandes clientes de alimentos y bebidas, hacemos también la parte automotriz muy bien y la intención es continuar justamente como estamos, posicionando la marca y yendo al frente en los mercados, que la verdad son un gran reto en México. Completamente. Entonces, principalmente las soluciones industriales, pero que ya también están pues entrando a nuestros hogares y lo que dices, una vasta oferta de soluciones para cualquier tipo de industria y en cualquier país prácticamente. Sí, de hecho el portafolio de Karcher es muy extenso, 3.500 productos. En México manejamos una cantidad limitada de ellos, pero la verdad es que se ajustan bastante bien y nuestros clientes nos reconocen por algunos temas que digamos que son muy de la cultura alemana y que lo hacemos también muy bien en México. El tema de la durabilidad es un tema muy importante, que haya servicio técnico también es muy importante y algo que agradece mucho nuestros clientes es justamente el ahorro de energía, ahorro de agua. Completamente. Oye, déjame desglosar un poquito de lo que acabas de decir, porque ese primer punto que mencionaste es bien importante. Ahora vemos muchos productos que ya tienen obsolescencia programada o que inclusive decaimiento programado y que después de un año o algo así de uso pues empiezan a deteriorar y demás. Y no, los productos alemanes tienen esa característica que es una ingeniería extraordinaria y que te duran y duran y duran y no se echan a perder, ¿no? Lo dices muy bien Luis Miguel. Uno de los puntos importantes que hacemos en Karcher es justamente el tema de la durabilidad. Que tú tengas tu equipo, que los fines de semana te ayude para limpiar, es muy importante para nosotros. Y después de algún tiempo, puedas reparar también ese equipo en caso de que por alguna razón quede fuera de servicio a una fracción de lo que lo compraste y que continúe otros 5 o 7 años funcionando. Completamente. Oye, y luego el otro punto que mencionaste también bien importante, que luego a veces la gente no dimensiona, que al utilizar agua presurizada, utilizan muchísimo menos agua de la que se utiliza normalmente. Por decir algo muy coloquial, pero para lavar el coche, pues no es lo mismo estar usando cubetas de agua a una compresora de agua, que entonces va a ser muchísimo más eficiente. Por más que veamos un chorro ahí a presión, etcétera, está utilizando menos agua. Es increíble el ahorro de agua. Si quisieras lavar de manera tradicional, y digo de manera tradicional, tu vehículo con cubeta y algún paño, si tú pudieras utilizar un equipo Karcher, ahorras el 80% del agua. El 80% del agua. Es dramáticamente importante y sobre todo para países como México, donde hay una escasez en este recurso, que es no renovable. Todos los esfuerzos que hacen desde Alemania en el diseño y aunado también con el consumo de energía, hombre, nos tiene a la cabeza. Completamente. Oye, mencionaste que de esos 3200 SKUs que manejan, no tienen toda la variedad en México, pero sí tienen soluciones para industria y para doméstico por igual. Sí. En la parte de industria tenemos un portafolio muy grande, probablemente unos 1200 equipos, que se adaptan a toda la industria mexicana y de muy buena manera. Y probablemente en el portafolio de, le llamamos nosotros de retail o de home and garden, que son los productos amarillos muy conocidos. Probablemente estamos manejando alrededor de 75 u 80. Y con esos vamos muy bien. Ok. Una oferta vasta que entonces, pues, cubre todas las necesidades. Perfecto, Aaron, pues que quiera conocer más acerca de Karcher, los productos y la compañía en general, ¿dónde los puede contactar? Bueno, básicamente en redes sociales, en Facebook nos encuentran como Karcher México o www.karchermexicomx.com.mx. Perfecto. Muchas gracias. Y nada más para aclarar, Karcher con K, para que todo el mundo lo pueda encontrar fácilmente. Muchas gracias, Luis Miguel. Al contrario, Aaron Escobar, director general de Karcher en nuestro país. Muchas gracias por acompañarme. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Encantado. Amigos, vamos a un corte y al regresar estará conmigo Mauro Arredondo. Él es gerente general de Copa Airlines en nuestro país. Regreso en dos minutos.